Dios, qué difícil es para mí dibujar con otros estilos Este dibujo lo hice aproximadamente tres veces en boceto antes de decir Bueno, creo que esto lo puedo pulir Y al final, bueno, considero que salió algo decente El diseño de este personaje siempre me ha parecido muy colorido y bonito Aunque no me gusta que sus colores sean tan chillones Pero, a ver, es un personaje para una serie infantil Por ende, considero que es comprensible Aunque la sufrí bastante, la verdad también fue divertido el proceso Ya que no manejo muy bien el tema de imitar un estilo de dibujo diferente al mío Y bueno, me gustaría seguir practicándolo un poco más Igualmente pienso que quedó bastante parecido Así que me siento satisfecha con el resultado ¡Gracias! 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 En el proceso de renderizado me divertí bastante, aunque me tardé un poco poniendo los detalles y tal, me gusta que me siento más libre a la hora de jugar con el dibujo, no sé si se entiende mi apreciación ligeramente distorsionada de lo que es dibujar para mí, pero así más o menos me siento al respecto. ¡Gracias! ¡Gracias! Quizás debería intentar hacer el dibujo sin detallarlo tanto, o sea, si no detallarlo más que nada en la renderización, así que lo probaré la próxima vez. ¡Gracias! 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 Y bueno, así quedó el resultado final. La verdad, estuvo muy divertido el proceso, aunque me tomó más tiempo del que me hubiera gustado. ¡Jejeje! ¿Por qué tardo tanto dibujando? Pero bueno, si a alguien le interesa hacerlo, aquí abajo les dejo el link en Twitter de la base para que, bueno, hagan su propia versión. Y si ya la hiciste, bueno, puedes dejarla en los comentarios. Bueno, gracias por ver el proceso del dibujo hasta acá. Estoy tratando de no hacer los videos tan largos y no meter contenido tan innecesario para que, bueno, sea más fácil de ver. Así que si llegaste hasta acá, realmente te lo agradezco mucho. Por ahora me despido. Nos vemos la próxima vez. Cuídense mucho y beban mucha agüita. ¡Chau! ¡Suscríbete al canal!